Hola, buenas noches a todos, bienvenidos a Fundación Casa de México en España. En nombre de nuestra directora general, Jimena Caraza Campos, les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Susana Pliego, la directora del Área de Cultura. Este concierto con Amor a Madrid es de la joven y talentosa pianista María Hanneman. Enmarcado en el riquísimo Programa de Hispanidad 2023, un festival donde caben todos los acentos, el recital del que disfrutaremos esta tarde es doblemente excepcional. En primer lugar, porque en esta actividad, Fundación Casa de México en España inaugura su participación en el festival que celebra los vínculos culturales que unen a todos los países hispanohablantes. En esta fiesta de la pluralidad, nuestra institución acogerá un recital de poesía con la presencia de Reniel Pérez, Premio Internacional de Poesía Loeb 2022, la presentación de la muestra de creaciones escénicas Surge Jalisco, Espejo Mexicano de Surge Madrid, la presentación del libro Mi Vida Musical del chelista Carlos Prieto, en la que también podremos disfrutar de una exquisita muestra musical, y una propuesta escénica del actor, director de escena y bailarín Alberto García. En segundo lugar, y por lo que es muy importante, por la participación de nuestra institución, en este festival nos permite mostrar algunas de las mejores expresiones del arte musical de nuestro país. María Hahnemann, una pianista que al día de hoy se ha presentado en foros de gran prestigio, como el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, el Mozarteum en Salzburgo o el Carnegie Hall de Nueva York. Es un honor que se presente aquí con nosotros, convertida ya en colaboradora habitual de nuestra fundación, María Hahnemann ha preparado un programa que es al mismo tiempo una declaración de amor a la ciudad que nos acoge, Madrid. Querida María, querido público, sean todos ustedes bienvenidos y que disfruten el concierto. Gracias. 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 Gracias.